hola gente de youtube tal como están sean bienvenidos a esta segunda parte en the dark pulsar gente vamos a continuar en donde nos hemos quedado en los túneles antiguos esta vez vamos a ver qué tanto podemos avanzar y de paso aprovecho para leer un poco de la historia que ahora nos la van a contar aquí que bueno la vez pasada me la perdí así que vamos a leer un poco dice he oído hablar de este lugar es sólo un área reservada para la gestión de la estación de tren me dijeron que hubo muertes hace unos años allí los heridos de los cuerpos parecían ser por mordeduras pero no se encontró nada que los justificara nadie va a ir ahora pero quería aventurarme allí para tratar de encontrar algo sobre este misterio cuando me acercaba por los túneles me golpearon en la cabeza y me desmayé ahora vale 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 muy similar entonces a lo que pasó con el hospital abandonado que también le había sucedido eso que lo habían golpeado y él se había despertado ahí sin más ni menos bueno en el anterior vídeo ya supimos que por aquí es acá yo tocando la pared vale que acá no hay nada que allá esa puerta no se puede abrir y que ese ascensor no nos lleva bueno no sé la última vez no nos llevó a ningún lado porque si le acabaron nos apagaron la luz y dejó de funcionar así que vale a ver sé que aquí adelante creo que hay algo no sí 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 aquí hay algo vamos a tomarlo a ver es el encendedor hay que tener cuidado eso sí a la hora de utilizarlo porque no vamos a gastar todas las cosas como lo hicimos la vez pasada acá si mal no recuerdo no había nada no vale que eran estas cosas que que literal no funciona nada sí y esta creo que está cerrada excelente no tengo la llave de esa puerta y tampoco la quiero tener no quiero ir por allá por acá por acá recuerdo que ya revisé por allá y más o menos si me acerco un poquito yo creo que me debería de alumbrar al menos un algo cierto si hay algo por acá pero creo que no hay nada no quiero gastar el encendedor que ya saben lo importante que es y acá creo que hay una llave ahora que me acuerdo lo que sí es que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado demasiado diría yo y está acá el fondo espero que no me apaguen las luces por favor no me apaguen las luces por favor no me apaguen las luces vale 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 Camina rápido, camina rápido, camina rápido Ay diablo, se escuchó una puerta, ¿no? Vale, la tenemos, la tenemos, la tenemos Creo que nos queda ir a revisar acá abajo Y ya No, ya nos podríamos ir por el ascensor de pronto Creo que aquí nos las apagan No Vale, genial Genial, genial, genial Que no nos las apaguen todavía Ya estando acá adentro, creenme que Ay diablo, 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 diablo Quieto aquí Y ahora sí, a esperar a que esa cosa venga Y se vaya, vale Ya lo estoy escuchando, ya estoy escuchando los pasos Teniendo esta llave ya nos podemos ir hacia la otra parte que está detrás Bueno, detrás no A un lado de ¿De qué? De las vías del tren Estoy escuchando a ver en qué momento se va Se escucha cada vez más cerca Ay dios Creo que vine para acá Vale, vete, 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 vete Se devolvió Se devolvió, la escucho los pasos ya lejos Pero igual se siguen escuchando Vale Se fue, se fue Ahora sí ya Listo, nos vamos Acá adentro no hay nada Vale Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos A ver esto no lo vamos a abrir bien Listo Nos vamos Nos vamos derecho Derecho porque esta llave es de por acá Esta llave es de la puerta de acá Ok, de aquí Y por aquí creo que no hay nada, ¿no? Por aquí creo que no hay nada Recuerdo que logramos pasar hacia acá Y de acá no tenemos nada No tenemos ni llave de aquí La llave de aquí la encontramos Me acuerdo que por acá Vale, 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 vale Aquí esto Excelente No hay nada No me vayan a apagar las luces por aquí Por favor, no me vayan a apagar las luces por aquí Por favor, por favor Vale, vale, vale Bien Aquí hay una llave Esta llave es de la puerta de adelante Uy, esta puerta no la había visto Puerta al baño Puerta al baño Ay, dios Agacharnos y a quedarnos aquí callados y quietos Vale, ya estoy escuchando los pasos que se escuchan Todavía bastante lejos Bien Esta puerta no la había visto la vez pasada Porque Porque bueno, por acá el recuerdo En que había avanzado ya con Ya sin nada del encendedor Sin absolutamente nada Y recuerdo que el recambio Lo encontré justo En donde voy a abrir Con esta llave que tengo en este momento Así que bueno A ver, esperemos a que se vaya Y es que parece que de alguna u otra forma me siguiera Porque la escucho muy cerca De verdad La escucho demasiado Cerca Y porque siempre se tiene que venir para donde estoy yo Vale, está lejos Escuchen ya los pasos Muy despacito Pero todavía se escuchan Y ahí viene otra vez de regreso Vale Vale, acá dentro no hay nada No, creo que no hay nada No, no hay nada Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Uy, diablos, ¿qué pasó? Ok A ver, que creo que hay una Creo que hay un camino Hacia allá Vale, hacia allá hay un camino No, hacia allá no hay camino Yo pensé que era hacia el otro lado A ver, aquí tenemos el recambio Ya lo aumentamos Ok, está bien Estas son las cámaras que vimos Que son de allá de donde aparecimos en primer lugar Y aquí hay una llave más No sé de dónde es esta llave ahora Ese es el problema Ay, Dios A ver Yo creo que ahora Nos va a tocar Quiero venir a revisar algo acá Es que yo pensé que había un camino hacia allá Y no, no hay nada Vale Para allá hay más camino No, no, no Pero yo me voy para acá Quiero irme por aquí, de verdad Pero me da cosita Que venga esa cosa Ya se fue el ascensor Ay, diablo, 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 diablo Diablo, diablo, diablo Esperemos que no venga Esperemos que no venga Esperemos que no venga, que no venga, que no venga para acá Y lo malo era que esa puerta se abre Se abre hacia afuera ¿Se escucha muy? Demasiado cerca Demasiado cerca A ver que si Que si nos salvamos de esta Nos vamos para el segundo piso Bueno, creo que esto nos lleva hacia el segundo piso, ¿no? Sí, porque si estos son túneles, supongo Que nos debe llegar a un A un segundo piso No nos va a llevar más abajo Eh, la escucho todavía La sigo escuchando Vale, quiero que se escuche el El sonidito cuando se activa la electricidad Créanme que eso es música para mis oídos Dale Ya Ay, Dios, nos vamos, nos vamos, nos vamos A ver si esta poquita De recambio nos alcanza Dale, rápido, ábrete Está bajando Bueno, si es que baja, ¿no? ¿Listo? Excelente Excelente Salimos de aquí Voy a buscar alguna puerta O algún cuarto en donde meterme Porque no me quiero quedar aquí Vámonos para acá Vámonos para acá Vámonos para acá Acá hay luz, acá hay luz Yo malgastando la El encendedor Vale, ¿qué es eso? No puedo tocar nada de eso Uy, miren esto Una válvula Vale, eso no se puede abrir Me da cosa Me da cosa irme de aquí Me da cosa salir de aquí Pero yo creo que toca hacerlo, ¿no? Y si no, pues me devuelvo Y me hago detrás de esa puerta Dios, 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 Dios Por favor, no me vayas a apagar No me vayas a apagar No me vayas a apagar Ay, mierda Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Que no venga Que no venga Que no venga Que no venga Ay, lo escucho demasiado cerca De verdad Ay, abrió abrió, abrió, abrió abrió, abrió abrió ay, maldición me vio, me vio, me vio, me vio joder ay, créanme que casi se me sale el corazón cuando veo que ha abierto la puerta es que bueno, la verdad yo creo que debí fue devolverme, ¿no? debía devolverme y no quedarme aquí porque hice mucho ruido, ¿vale? necesito salir de aquí, sí, sin duda otra llave vale, tenemos otra llave esta llave supongo que debe ser de la puerta que está bueno, de una de las primeras puertas que encontramos ¿no? que no tienen llaves al parecer nos queda un poquito ya del combustible y eso no me gusta ¡oh, genial! encontramos recambio del combustible a ver, por aquí nos podemos meter o si nos podemos meter ¿qué hay por aquí? no hay nada y esa puerta no se puede abrir vale, esto podría ser obviamente un escondite, ¿no? bueno, nos vamos nos vamos, nos vamos nos vamos porque por aquí ya no hay nada más nos vamos vale vámonos, vámonos, vámonos ay, me hizo asustar esta bendita puerta a ver de aquí nos vamos a la puerta que está corre, 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 corre corre, corre, corre corre, 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 corre 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 creo que es de esta puerta no hay dios 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 aquí nos quedamos quietecitos quietecitos y bueno tenemos bastante bastante del encendedor no bastante combustible así que eso no es problema por ahora creo lo que sí es que ya viene como cosa rara y bueno ya podemos al menos ir a explorar eso creo que también tenemos otra otra llave no si miren tenemos una una clave bueno una clave y una válvula verdad la válvula la estaba olvidando estoy escuchando demasiado cerca hoy si pasa por ahí me va a ver y va a entrar no me veas no me veas no me veas no me veas ay qué bueno qué bueno esto es música para mis oídos de verdad escuchar esa ese sonidito de oh my god miren esto bueno miren entre comillas no porque esto está tremenda oscuridad no es que de verdad no se ve nada es en serio no se ve nada o bueno se ve muy poco ahí hay una puerta y creo que voy por esta que entré necesito una sierra para cortar esto vale necesitamos una sierra no por favor no 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 por favor no que no venga y lo peor es que estamos en un lugar desconocido no de aquí no tengo ni idea para dónde ir aunque creo que esto aquí tan solo es una habitación con estas dos puertas no por donde entré y ésta que es por donde pretendo salir pero necesito una sierra a ver que no tengo ni idea ahora en dónde ir a conseguir los únicos dos lugares si es que no encuentro nada acá que me quedarían por explorarse y en donde encontré la primera llave que no quise seguir avanzando por allá o por donde están las vías del tren vale 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 vete 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 por favor vete ay la estoy escuchando re cerquita de verdad muy cerquita y miren el encendedor vale 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 solamente venía, o sea, ese es el lugar al cual debo ir por ahí, pero vale, no hay nada realmente acá adentro. A ver, quiero que lo único que me quede es ir a revisar las vías del tren. Por el otro lado no me quiero ir porque es como un lugar muy abierto y me da cosa. Ay, diablos, 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 diablos. Vamos con la lucecita nada más. Ay, no me deja avanzar de aquí. No me deja avanzar de aquí, no me deja avanzar. solo espero que esa cosa no venga no me deja avanzar de aquí entonces oh my god aunque no recuerdo si en el otro lado de las vidas del tren había alguna puerta que yo no pudiera abrir me parece que sí así que voy a regresar para allá ay la estoy escuchando muy cerca me vio, me vio, me vio, me vio, me vio levántate, levántate ay no alcancé a correr iba a pegarle la carrera a ver si de pronto le ganaba pero es que es muy rápida es muy rápida o rápido ese coso no sé qué será eso bueno, dos vidas ya sabemos que para acá no es vamos a apagar más bien esto y nos vamos a devolver ya vimos que por acá en esta total oscuridad no hay nada al contrario oh, miren esto ay, la puerta era esa llave era de esta puerta o sea que sí hay cosas no es que no haya nada oh, vaya, vaya no, esto está totalmente de locos muchachos de verdad miren todo lo que estoy encontrando bueno, todo lo que estoy encontrando no, porque no estoy encontrando nada pero estoy encontrando muchos lugares ¿no? vale no voy a cerrar esa puerta porque después esa cosa me escucha que cierro y viene despacito aquí detrás de la puerta nomás sin tocarla tampoco sin moverla mucho vale, suficiente con eso ay, Dios hay muchas puertas por acá hay muchos caminos también por acá lo bueno es que hemos encontrado bastante y que estamos encontrando recambio para él para el combustible se está acercando se está acercando oh, Dios la escucho más cerca vete, vete, por favor vete, no vayas a entrar acá ¿viene? creo que viene sí, la estoy escuchando re cerquita ay, se fue se fue genial que se haya ido genial, genial, genial creo que él caminará por acá ¿no? sí, por donde podíamos al parecer seguir buscando de pronto cosas oh, mira la sierra 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 nos devolvamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos para esa puerta ya no podemos ir vale, vale, vale vale, vale vale y salimos a la estación del tren dale corre, corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre muy bien muy bien muy bien dale, dale, dale que no los vayan a pagar por aquí que no ay no, 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 no otra vez acá otra vez acá agáchate y quédate aquí quieto esperemos que esta vez no nos descubra bueno, tenemos la sierra creo que estamos haciendo las cosas perfectas de verdad lo malo es que el combustible cada vez le queda menos creo que creo que exploré esa parte de allá de las vías muy bien y creo que era la única puerta que había el único lugar por donde podía entrar si es así genial pero ya estoy escuchando que se acerca que no vaya a entrar acá que no vaya a entrar acá lo bueno es que tenemos dos vías todavía ahí está allá afuera está allá afuera se escuchan gracias a dios gracias a dios gracias a dios seis horas luz vale, vale, vale camina rápido camina rápido muchacho creo que era aquí ¿no? si era aquí era aquí era aquí era aquí vale no sé cómo utilizar esto aquí ah, vale, vale es que me lo he presionado genial encontré una botella de aceite ok una botella de aceite y ahora sí no sé para dónde irme se me va a acabar se me va a acabar una botella de aceite dice vale, tenemos el aceite ay, miércoles 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 quieto aquí vale encontramos una botella de aceite que ahora sí de verdad no tengo ni idea en dónde utilizar eso tenemos dos opciones la primera es ir allá en dónde en dónde estaba la en dónde encontré la primera llave que no quise seguir avanzando y la otra es seguir buscando pero esta vez hacia el otro lado de las vías del tren a ver si de pronto se encuentra por ahí alguna otra puerta seguramente y si es así genial pero a ver yo creo que vamos bien, ¿no? el problema es que el encendedor es lo único que nos está fallando ahora es lo único del resto yo creo que siendo más rápidos o corriendo podemos de pronto ahorrar un poco del combustible y así no se nos gasta ahí la estoy la escuché realmente cerquita vale se fue se fue se fue se fue se fue se fue necesito combustible eso es lo único que necesito ahora combustible por favor lo malo es que no sé en dónde en dónde ir a buscar a ver que lo que yo les digo es por acá yo creo que ya estamos arriesgando demasiado viniendo por acá pero es el único lugar en el que creo que nos falta bueno además de de pronto ir a buscar más allá también si encontramos algún otro pasadizo miren esto es por acá no oh vale 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 miren esto activé esto activé esto ahí era la válvula oh no tenía ni idea que ahí era la válvula oh genial genial y esto aquí qué es puedo usar ay ay qué pasó espero que el tren llegue pronto vale 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 necesitamos irnos al parecer en el tren yo creo que por aquí ya lo estaríamos casi terminando no miren el tiempo dice te voy a esperar al parecer todo este tiempo hasta que disminuya a cero tenemos combustible yo creo que puede que aguantemos creo que puede que aguantemos no lo sé así que nada lo único que nos queda es esto esperar aquí y vamos a hacer una cosa voy a hacer una cosa muchachos si estoy viendo que realmente el tiempo está avanzando muy lento y el combustible se nos va a terminar lo que yo voy a hacer es dejarme matar apagar el combustible para que nos dure un poco más pero si ya estoy viendo que nos está durando muy poquito me va a tocar hacer eso en serio dejarme matar todavía nos quedaríamos con una vida de verdad que es muchísimo el tiempo que nos está tocando esperar aquí ay diablos dios 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 vale este es el tiempo que nos toca aguantar no yo creo que me voy a dejar matar de verdad creo que me voy a dejar matar porque si no la encendí y se detuvo la encendí y se detuvo muchachos la encendí y se detuvo y no la escucho más no la escucho más de verdad ay diablos diablos tengo nervios no sé qué hacer de verdad miren la cantidad de combustible que me queda en este momento y no sé qué hacer el tiempo es de verdad que está corriendo muy lento ok vale vale no la estoy escuchando en este momento eso quiere decir que no viene no se acerca eso está más que genial y créanme que es rarísimo porque ustedes ay diablo 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 me mató me mató me mató me mató me mató escuché que corri ay me mató me acaba de matar ok 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 no importa no importa todavía nos queda una vida y todavía tenemos algo de combustible yo creo que alcanzamos a resistir ay dios 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 es que ya se acabó el tiempo y no sé para dónde ir a ver que si me voy por aquí derecho no creo que sea ¿no? ay vine corriendo vine corriendo a toda vine corriendo a toda creo no y esto se nos ajotó definitivamente vine corriendo la estoy escuchando y es que aquí no se haya ni parado vale por aquí creo que estoy avanzando no definitivamente ya estoy a ciegas muchachos de verdad ya se escuchó ya se escuchó me va a matar ay me mató me acaba de matar muchachos ay fin del juego no lo hemos podido pasar miren esto 95% completado creo que la única que nos quedaría hacer es tratar de ahorrar un poco más del encendedor es la única para que si pues resistamos un poquito más y con ayuda también de las vidas quizás no perdiendo las oportunidades eso nos puede ayudar a pasarlo por fin al 100% así que bueno gente yo voy a estar dejando este video por aquí espero que les haya gustado si es así no olviden por favor dejar su like para que esté trayendo la tercera parte donde ya nos lo pasemos definitivamente ahora sí no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima bye bye